Luego de la victoria 0-2 en Santa Lucía el 15 de octubre, 12 seleccionados nacionales departieron en el hotel de concentración en lugar de estar descansando, algunos con bebidas embriagantes y otros sin alcohol. Se les envió a dormir y de estos 12 futbolistas, 7 se reunieron en una de las habitaciones y causaron daños en ella que ascienden a los 3 mil dólares. Todos ellos recibieron multas económicas posteriores a estos hechos, según el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, en conferencia de prensa. Denis Pineda, Juan Barahona, Fito Celaya, Dalwin Serén, Jorge Morán, Raúl Renderos, Roberto Domínguez, Ixen Castro, Jorge Morán, Narciso Orellana, todos los despedimos para ir a descansar. Había pasado un partido, lo que se vivía en el camerino después del partido de mucho cansancio, que obviamente se cenó y el siguiente día salíamos muy temprano en su mayoría, a excepción de los legionarios, que salía un poco más tarde de la concentración. Los futbolistas recibieron sanciones económicas, pero no deportivas en sus clubes ni en la selección, aunque Denis Pineda, Juan Barahona, Wilfredo Cienfuegos y Jorge Morán no fueron llamados a la última convocatoria del azul y el resto sí formó parte. Obviamente el profesor de los Cobos, obviamente él tiene que proteger, en este caso, a sus jugadores, como le decía, el padre protege a sus hijos. Entonces esa es la parte de que a veces no se logra comprender, en cuanto que nosotros en el mes de noviembre jugábamos contra Montserrat como locales y posteriormente contra la República Dominicana, que para aquel entonces eran importantes los resultados que se podían obtener. El grupo de seleccionados había pactado no dar a conocer estos hechos en el momento para proteger al plantel por los dos juegos de la selecta en nuestro país para el mes de noviembre y así cumplir los objetivos de clasificar a Copa Oro y volver al puesto 6 del ranking de CONCACAF. Si esto lo estábamos sancionando, pónganle el 20 de octubre, a los jugadores se les estaba ya comunicando la sanción, era bien complicado el hecho de que nosotros sancionáramos no convocando a 12 jugadores teniendo a menos de un mes los encuentros importantes como era Montserrat aquí de local y República Dominicana. Entonces se hicieron las valorizaciones. Carrillo afirmó que tanto él y el seleccionador Carlos de los Cobos desconocían de los daños causados en el hotel en Santa Lucía, pero el entrenador mexicano también recibirá una sanción en los próximos días al negar en una entrevista radial lo sucedido en el Caribe. Como usted lo está diciendo, tácitamente fue el fin de semana. Eso nosotros lo miremos, no dude, así como a los jugadores, también va a ser con él, pero le repito, eso también se arregla en la interioridad de la federación. Se esperan cambios en el Código de Disciplina de las Elecciones Nacionales, en especial del artículo 57 que deja abierto el consumo de bebidas alcohólicas en una concentración. En casos excepcionales y o especiales, el Comité Ejecutivo de la FESPU podrá autorizar si así lo considera conveniente y apropiado el consumo de bebidas alcohólicas a los jugadores siempre que se acompañe de alimentos. En este caso no había autorización, no había ninguna autorización de que se consumiera bebidas alcohólicas por parte de los jugadores en esa reunión que ellos tuvieron a criterio muy particular de parte de ellos. Sobre la acusación hacia los entrenadores El Merguidos, David Hernández y Carlos Cortés de acosar y discriminar por preferencias sexuales a jugadoras de la selección femenina, Carrillo afirmó que está abierto a escuchar a las futbolistas y que de haber alguna denuncia formal sobre el caso, los técnicos serán destituidos de sus cargos. No puede haber ninguna discriminación, no puede haber, su servidor no lo va a permitir, pero tampoco yo puedo decir si no conocemos bien planteada la situación. Si sucede eso, no dude, no dude que el siguiente día, voy a dar un tiempo, el siguiente día, en este caso, en este caso, los involucrados estarán fuera de la federación. En las próximas semanas, la Federación Salvadoreña de Fútbol hará cambios en el reglamento de seguridad de las selecciones nacionales para que no se repita lo que sucedió en la convocatoria de fecha FIFA en el mes de octubre en Santa Lucía. Desde la Federación Salvadoreña de Fútbol y con imágenes de Alcir Enríquez, informó para Fanáticos Plus, Milton Aparicio.